... Amigos, estamos en la ciudad de Barranquilla visitando al maestro Pedro Tapias Reales él es un destacado percusionista muy conocido en esta ciudad y ya prácticamente en el país e internacionalmente porque lo vemos en Santiago de Chile él es, creo que licenciado en pedagogía musical en la Universidad del Atlántico él es gestor cultural director de la agrupación Cumbia Caribe cualquier cosa me va corrigiendo maestro bueno, pues el famoso Dripe yo no sé, le dicen Dripe porque de pronto era Pedri que le decían así a la señora y que él como que le gustó más el Dripe pero él lo conoce como Dripe a él le gusta que le digan así bueno, yo le digo es Peter de cariño a otros le dirán Pedro en fin, el cariño es igual maestro Pedro, por favor, cuéntenos al público y todos los que nos ven usted, ¿dónde nació? primero que todo, un saludo para todos los que están ahí y los que están viendo musical afrolatino musical afrolatino aquí, grata la visita de nadie pues tiene esa fortuna que tengo que Mañe visite le digo Mañe tenemos años 30, 30 y pico de años de conocernos y la amistad, el cariño es mutuo entonces es un placer que estés en mi casa gracias compañera del maestro Rony Portacio aquí con el maestro vos señor de los cantantes más afortunados que tiene nuestro Caribe entonces, bueno, ¿quién es Pedro Tapia? Pedro Tapia es una persona, un joven humilde, cariñoso amigo de sus amigos soy la vena musical es de mi abuelo Vidal Reales Vidal Reales Valencia él era de Campo de la Cruz pero con el tiempo se casó con mi abuela María Palmera y tuvieron su asentamiento en el Piñón Magdalena la tierra de los hermanos Martelo y gracias a ahí pues mi familia paterna es un poquito de un corregimiento más adentro del Piñón que se llama Tío Borio Magdalena pero nosotros nacimos y al caso tres, cuatro años nos trasladamos acá a Barranquilla y es donde tuvimos nuestro asentamiento aquí en el barrio San Salvador aquí tenemos cincuenta y pico casi sesenta años de estar viviendo aquí en Barranquilla en esta casa y para Dios gracias soy estudiante de la Escuela Normal Superior Palabarona donde hice toda mi primaria y después hice estudiar en el Pestalozzi estudié en el Pestalozzi estudié en el Instituto Agrícola de Piñón bien perdón vamos a enfocarnos un poco gracias maestro vamos a resumir cuéntenos un poco sus inicios usted ¿qué lo introdujo o cómo aprendió a tocar los instrumentos de percusión? bueno inicialmente en el colegio en el Instituto Pestalozzi con unos compañeros Chopeñalanda y otros muchachos que asistían y eran que pertenecían a la Escuela Palma Africana de la Universidad del Atlántico que en su momento tenían la Escuela Danza y Músicas en la Escuela de la Universidad Atlántico nosotros estábamos en el Pestalozzi y era como una ramificación del que estudia en el Pestalozzi pasa directamente a la Universidad Atlántico y ahí más o menos tuve mi inicio y después tuve en el Carlos Meiser tuve un compañero que se llamaba Roberto Palma que fue que me llevó a su casa para conocer inicialmente a Jorge Palma que es uno de los referentes acá en la percusión sobre todo en el Tambor Alegre alumno de Paulino Salgado y después tuve una agrupación que se llamaba con el Maestro Yamicure ahí entre ellos también era que pertenecían a la Escuela de Carlos Franco y por ahí tenían la vertiente de toda la información palenquera en cabeza de Paulino Salgado cuando ya pasa hay un tiempo que ya yo toco con los Palmas y el Maestro Barataviene y todo lo demás hay una como especie de un que germina un artista que se escuchaba en diferentes emisoras y era Juana Emilia Herrera García la popular niña y es algo bien gracioso porque yo todos los días Pelito Record yo estudiaba normal y pasaba por ahí para eso por venir me dejaba y yo tenía que pasar cerquita de los estudios Pelito al Maestro Elisarrer Alvaro Gutiérrez Alvaro Gutiérrez Alvaro Ramayá toda esa cúpula de artistas que han dejado temas clásicos en nuestro repertorio musical y maña yo siempre aprovechaba la oportunidad que dejaban el portón abierto cuando entraban los artistas y me colaban cuando de pronto yo me asomaba así y por allá el ingeniero de sonido Eduardo Davila Santiago me veía y me sacaban ya y me sacaban y me sacaban entonces yo me quedaba así oye usted para afuera que no está en el set de la acción y oye yo estoy a tocar a mi me gusta y todo el día y a mi me gusta no tranquilo entonces ¿qué pasó? sale la niña Emilia Herrera y yo un día iba pasando por el listo récord y Eduardo Davila estaba con los artistas afuera unos manes que tenían tambores y uniformes camisas verdes y se arrancaba la cabeza y me iba a apatorrar oye yo voy pasando y él me llamó ven acá este tú ¿qué es lo que tocas? yo dije no estos tambores yo los toco percusión folclórica claro sí y tal ven acá es que hay un problema que ellos están grabando afuera de la cabina y se escucha pero cuando cada uno sale en su cabina y uno dos tres cada uno arranca por su lado bueno para decirte para recordarte el cuento me llamaron para que corrigiera el guache después corregí la alegre la llamador la tambora hice toda la percusión y me vine yo para casa y ese día fue la primera grabación fue la primera grabación que no estaba no sabía yo venía más contento y me trajeron para acá para casa y yo vine con un chequecito y le dije a mi mamá me estaba esperando para pegarme porque ese día no había no había habido clase en la normal y ese día mejor dicho cuando yo llegué y le dije a mi mamá mire y vea es que estaba tocando estaba grabando ay mi hijo porque no tú te tienes que avisar que ese entonces no había ni segura ni nada bueno para hablar acá te cuento a poquitos días yo otra vez regreso donde Dávila y me dice oye y yo le pregunto oye hay un disco que está sonando en un tubo por la radio Dávila con el coro de la niña Emilia y me dice eso lo hablamos aquí oye aquí lo hablamos sí claro es más en la sala está la niña Emilia oye en la sala y me regreso y veo una señora allá así arringonada con una con la sábana esa un pollo que ella se ponía ahí arringonada y digo oye cómo está usted la niña Emilia sí yo soy la niña Emilia vamos hablando de Emilia Herrera Emilia Herrera sí a mis primeros inicios y entonces eso fue apoteósico para mí porque imagínate eso sonaba pero hasta con el radio apagado entonces ella Eduardo Dávila en el LP había puesto nada más el teléfono en Felito Reyes y comienzan a llamarla para las contrataciones llamarla llamarla y Eduardo Dávila dijo oye tengo que armar lo de la niña Emilia entonces ¿qué pasó? que el maestro Ramayá era quien lo había acompañado ahí en el coro en el coro y entonces él como que vendía en el paquete de él vendía Ramayá y el paquete del show de la niña Emilia entonces ella como que ella decía bueno cobraba tanto por Ramayá y tanto por la niña Emilia y eso toque y toque y toque siempre algún man le dijo oye niña Emilia pero usted nada más tanto el billete que le estamos pagando y usted nada más quiere tocar esos mismos cuatro temas ¿qué es lo que está pasando? y yo entonces ella dijo no yo voy a tomar mi propia actuación entonces comienza él Davila Lucho Afro los hijos de la niña Emilia Pedro Tapia me convocan pero no en la Leire porque la Leire estaba el hijo de ella o sea está en la posición del guache porque la Leire tú no vas a entrar porque está el hijo de ella yo digo me voy de guache y estoy al año y la vacilo bueno para esa así pasaron ese pulcito demoró 14, 15 años ¿cómo? con ese entonces con la niña Emilia Pedro Tapia duró aproximadamente 14, 15 años tocando la fricción el guache las maracas etcétera pero para grabar grababa percusión sí claro vea pues porque el hijo tenía sus sus paredes sus habilidades no tocaba mal sino a ver que es que quería buscar otra sonoridad y le dábamos entonces ¿a dónde voy mani? yo decía ya con Davila yo habíamos un grupo de trabajo que él confiaba y que le habíamos que nos ha respaldado y después bueno la primera vez que fue como una especie de un enfrentamiento tú sabes que aquí la parte aquí hay que meterle morbo a la cosa para que la cosa funcione si no funciona mano a mano entre Irene Martínez con con Seba Seba no era Seba no era Seba ella tenía el ron el ron sabroso el ron está sabroso échame el trago y en la otra esquina la niña Emilia con Corromcola se murió tu madre bueno vamos para Cartagena nos vamos para Cartagena vieron muchachos vamos para Cartagena fuimos a tocar el huicán eso no cabía la gente ahí de y los maneros soneros de gamero estaban mareados claro con nosotros porque y con no era cosa nuestra sino que don Félix que era el dueño de la casa de izquierda y creo que un verdadero Castillo estaba buscando cómo ponerle al grupo de la niña Emilia o sea ellos se tenían que agarrar los soneros de gamero y ya están los soneros de gamero posesionados entonces hay que ponerle los cumbiamberos de gamero de la niña Emilia entonces decían los soneros de gamero ¿por qué de gamero si ya no son de gamero? entonces ¿cuánto eso no es culpa de la niña? en vez de gamero de la vida a joder los come pan eso porque dieron los de Barranquilla nosotros igual tocamos y después yo hablamos con varios de los soneros de gamero cuando Wadi los sacó de Wadi Wadi sacó los propios viejitos de los soneros y después se vinieron a tocar con la niña Emilia hicimos una amistad una hermandad y entonces comenzamos a otro ritmo como se está aquí como se está allá Lozano Guillermo una cantidad de los propios verdaderos soneros de gamero filiberto afieta uno que cantó la perra chimbililín chimbililín que el amor que no tenga tu amor la muerte de los hombres que no siente y que no siente de los hombres que está aquí la perra que llegó la perra que te pete la perra la perra entonces ellos ahí con los soneros de gamero después armaron los guadimbo después armaron Marta Candela la hermana la niña Emilia entonces ahí se fue y yo fui creciendo musicalmente porque entonces ya yo aquí estaba cerquita y qué pasó que el señor Pedro Ramayá estaba muy pegado y comenzó a viajar por otro lado cuando Enferito Récord le tocaba grabar lo que es la parte de percusión entonces era más rápido que a veces el teléfono no te funcionaba que debemos tres números cuatro números o que viniera Don Ferri aquí o Davila a buscar mira que vamos a tener una grabación y ya aquí en seguida ahí comienza a grabar con alumnos acompañar Son Sam Son Palenque a todo eso en grabación hay que la fricción que el guache que las maracas y ahí nos fuimos ahí fuimos creciendo musicalmente y entonces pues gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en esa casa disquera grabando con muchos artistas Dolce Gutiérrez después grabé con 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 la niña Emilia Aníbal Velázquez con todo lo que con todo lo que grababan ahí los que llegaban a grabar ahí en Perito Récord y sin un crecimiento musical que fíjate que hoy en día muchos temas de los que estaban sonando han quedado clásicos y entonces y después ya viene otra 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 etapa que es grabar con otros artistas de aquí de la costa de Barranquilla grabando con otras casas disqueras ya después ya no solamente era Temito ya era Sonolú era Adito Fuente era CBS era donde grababa el maestro Vizamburo no recuerdo ahora bueno un toque de casas disqueras tamborito y entonces ahí ya siempre dice no que este para grabar la ficción porcórica este para grabar este entonces ya uno solamente no iba a grabar un solo instrumento sino a veces a la banda para que si ya se se para eso Pedro Tapias muy bien esa contación entonces vamos a hacer como recopilando usted empezó tocando la música tradicional pues lo que aquí llama folclórica tradicional del Caribe colombiano sus primeros orientaciones se la brindó nos dijo que el maestro Cheo Peñaranda que actualmente le mandamos un saludo vive en Miami creo y él es del barrio abajo entonces podemos decir que estos tamboreros de aquí de Barranquilla aprendieron fue también con tamboreros de Barranquilla que aprendieron de la tradición de maestros que venían procedentes de poblaciones del río Magdalena porque por ejemplo el maestro que falleció hace poco el maestro Palma que tocó Roberto Roberto Palma que tuvo una cumbiamba Palma y Paulino hace muchos años él también era de acá de la ciudad entonces Carlos Franco también creo que era de la ciudad y otros tamboreros bueno yo hablaba con el maestro Abraham Cáceres que también es barranquillero nacieron aquí pero con raíces de Palenque en fin barranquera o sea que ustedes han aprendido el tambor en la ciudad lo que pasa es que algunos en su momento cuando comenzaron los festivales a nivel regional festival de ovejas festival de San Jacinto festival del Pito Atravesa de Morroa festival de Galera aunque yo casi en Galera pero si tenemos una referencia de los festivales nacionales de Galera en ovejas casi de los primeros porque en ovejas iban todos los tamboreros clásicos los duros estamos hablando del diablo de Encarnación Tobar de Encarnación Tobar de se me escapan los nombres ahora lo recordamos bueno Castiani eso sí el maestro hay varios ahorita lo mencionamos entonces yo me refiero es para grabar con la niña Emilia y todas esas señoras que eran ya veteranas en su época la música tradicional porque eso viene más como de raíces de Bolívar si entonces chalupa que otros estilos grabados esa época por ejemplo chalupa chalupa ya no eran así tanto de cuya no era carnavalero era más chalupa y cuya y cuya y son son la parte el maestro ramaya tuvo mucho influencia cuando llevaba de paticos aquí a soledad él comenzó a hacer su grupo con bueno estaba con la cumbia soledad el estilo de la cumbia tradicional bajo bajo y para mí el maestro de traín mejía que era más tradicional y el que él veía como que esto es más allá de esto lo que yo yo quiero algo como modernizar modernizar y de hecho lo hizo la cumbia moderna y de hecho lo hizo la cumbia moderna y le sonó las flautas y en ese entonces fue como el precauzor de ese ritmo entonces el jalao y vienen los hermanos racedos que tocan con él y se forma una base sólida de ese ritmo como tal y y y bueno comenzamos a como a los que estamos en la búsqueda del conocimiento que fuimos a los diferentes festivales participamos en los conversatorios y veíamos a todo eso y un poco maestro haciendo y uno se llevaba a su grabadora o su la mayoría era grabadora o la camarita aquella algunos tenían una cámara y afortunadamente siempre estuvimos inquietos buscando como que la información y y soltando las manos y el contacto dentro pero yo digo que yo yo aprendí exactamente cuando me mudó para para Bogotá para Bogotá bueno ahí vamos a hablar